If I am blushing slowly Yo creo que viene siendo el pandero Para que me entendáis en el culete Y... Y ha sido bastante molesto Porque no aguantaba tanto tiempo Y bueno, doloros y tal Pero bueno, ahora que ya estoy mejor, aprovecho para grabaros todo lo que tenía pendiente Que al final se me ha acumulado un montón de cosas Así que bueno, os quiero enseñar antes de nada En este vídeo, hoy os voy a hablar De unas compras que hice en Maquillalia Con motivo de... Bueno, no sé si Lo sabéis o no, pero los que Me seguís a través de Facebook Sabéis que os comenté hace ya bastantes Días Que como motivo de la final De la Eurocopa de España Contra Italia Pues... Maquillalia lo que hacía era hacer una promoción especial Con la cual Pues todos los que estuviésemos interesados en comprar Algunas cositas de estas que siempre nos gustan comprar Pues que teníamos los gastos de envío gratuitos Durante ese fin de semana Entonces, os quiero enseñar las cosas que compré Porque la verdad es que Estoy contenta con ellas Y... Y bueno, pues a ver qué os parece Lo primero que cogí fue un labial de MOA Que como ya os comenté en otro vídeo Me... Estoy muy contenta, muy contenta Con el tema de... De los labiales de MOA Cogí esto de aquí Es el número... A ver cuál es, cuál es... El número 4 Es este color de aquí Es un color muy bonito Lo llevo puesto en los labios Eh... Perdonad la luz, pero como hace tantísimo calor Eh... Esto es una guardilla Y... He tenido que levantar las personas y tal Hace un calor brutal Y... Y no entra muchísima luz que digamos Pero bueno... Eh... El color, como veis... Bueno, lo he utilizado bastante Desde que lo compré Porque me gusta mucho Es... Eh... Un color rosita muy bonito A ver... Porque tuve un pequeño percance con él El otro día Y me cargué la base Pero aún así lo estoy usando un montón Porque me gusta mucho Este color de aquí Es un color súper bonito Rosa, arbuño de la niego Eh... Que queda súper bien Y... Súper cremoso Me gusta mucho Ya sé, 1,49€ Y... Tengo que reconocer que... Que a mí los labiales de Moa Me están gustando... Muchísimos Por cierto, perdonad Los pelos que llevo y tal Pero es que con el tema Del calor que hace Y de estar de la piscina Acaso detrás de la piscina Pues al final... Eh... Llevo estas pintas Y lo veo a usar Bueno, siguiendo la línea de Moa También cogí un... Un colorete Llevo un montón de tiempo Queriendo cogerlo En el primer pedido Quizá no lo cogí Y bueno, la verdad es que... Es este de aquí Es muy bonito No sé si se ve bien o no Es el número... Tres Y es un color muy bonito Ya veis que viene... Las letras con de Moa Es un color muy muy bonito A mí me gusta mucho Y es este de aquí Es un color teja muy bonito Que bueno, la verdad es que yo creo que... Me sienta bastante bien Y esto también me costó un oro con 42 Y yo os digo que la web de Maquillalia Eh... Lo vais a encontrar Porque tiene todos los productos de Moa Y... Son súper baratitos Ya os lo he comentado en alguna que otra ocasión Pero están súper bien Y luego... Llevo el tiempo queriendo probar Bueno, últimamente me he dado por las... Las sombras en crema Porque... De cara al verano Las que son bastante cómodas De aplicar y de... Bueno, dura un montón de tiempo y tal Y tal Entonces vi que... Que las Urban Decay estaban de... De oferta Creo que costaban con algo Lo voy a mirar en la hoja Para deciroslo bien Porque probablemente todavía esté... Estén a este precio Sí... Me costaron 2,99 Y... Yo os digo que estaban rebajadas Creo que eran unos 4 euros Así de normal No estoy segura El caso es que estaban más baratas Y yo me cogí estos dos Este de aquí Que es un tono azulito muy bonito Y este de aquí es rosa Un rosa clarito también muy chulo Os lo voy a enseñar Os voy a decir los números Eh... Si lo encuentro A ver... Bueno, no lo veo Pero vamos... Aquí pone... El nombre es Radium El del azul es Radium Este de aquí Y el del rosita es... Eh... Things Que es este de aquí Bueno, os voy a enseñar Para que veáis como quedan Quedan muy bonitos Ya los he usado en alguna ocasión Y la verdad es que estoy contenta El stick... El aplicador Viene... Un stick... El típico stick que viene con los glosses Pues tal cual Y la verdad es que es muy cómodo Mira, os lo voy a hacer aquí Es un color muy bonito Que difuminándolo pues queda... Queda muy veraneo Queda muy chulo Se pueden hacer unos looks muy bonitos Con este... Con este color Y bueno, el rosa Eh... También es un color que me... Que me ha gustado mucho Porque... Es un color que ilumina un montón la mirada Y es algo que de cara al verano Pues a mí personalmente me gusta mucho eso Y también viene con este aplicador que os digo Y... A ver... Que me he puesto la mano hecha un cuadro Y esto de aquí es un rosa muy clarito Pero es súper bonito A mí me gusta un montón Se pueden hacer unos looks así muy... Muy luminosos Y me falta... Por enseñaros que no lo tengo ahora aquí También cogí un... Un lápiz de ojos Un delineador Eh... De la marca LA Que la verdad es que... Me tiene enamorada Es un color... El color es Navi Y me costó también un euro y algo Y súper bonito Igual os hago un vídeo... Review de... De ese lápiz Porque la verdad es que ya os digo Es un... Es un lápiz súper barato Y con una intensidad de color muy buena Y... Y un... Dejo un... Un acabado muy bonito Y... Poco más chicos Que estas son las compras que hice en Maquillalia Fueron poquitas cosas Pero la verdad es que estoy muy contenta con ellas Porque... Y con el tema de que me ahorré los gastos de envío Que tengo que decir que en Maquillalia no es que sean unos gastos de envío brutales Pero... La verdad es que me vino muy bien Y... Por cierto, quiero deciros que estoy súper contenta con el servicio de Maquillalia Tuve... En las dos últimas ocasiones que hice pedidos Tuve... Unos pequeños percances con ellos Porque... Eh... En la... A través de la intranet De la web y tal Eh... A mi me parecía que tenía colocada bien la dirección Mi dirección de correo postal Para que me lo enviase a una casa Que sabéis que lo envían con MRV Pero... Cuando... Me avisaban por el mensaje de texto De que... De que ya tenía el pedido y tal Pues resulta que... Que no llegaba Digo que es raro Llaman por teléfono Y me dijeron No, es que no... No... No nos han puesto tu dirección Si no nos han puesto tu nombre Y tus apellidos Y la localidad Entonces, claro Así es un poco difícil contactarte Entonces, bueno Me ocurrió la primera vez Pensé que, bueno Que sería un fallo técnico y tal Me ocurrió una segunda vez Y ya escribía A través de Maquillalia A través de la página de Twitter De Maquillalia Fueron súper amables Se pusieron enseguida en contacto conmigo Y... Nada, todo arreglado De verdad, súper amajos Así que estoy súper contenta Y nada Que si os animáis a comprar cosas en Maquillalia Y desde luego os animo Porque el servicio es súper bueno Y tienen cosas súper baratitas Con marcas Que la verdad es que están muy bien Y poco más Que ya sabéis que Yo encantaba de que Estéis al otro lado Que os doy las gracias a todos Los que os estáis suscribiendo Poquito a poco Que de verdad Muchísimas gracias por estar al otro lado Y que bueno Ya sabéis que me podéis seguir también A través de la página de Facebook Y de Twitter Y a través del blog Y nada Que os lo dejaré de otra forma Todo bien indicado En la cajita de información Por si os interesa Y quieres hacer un vistacillo Y poco más chicos Que os mando un beso súper grande Que voy a aprovechar para grabar Y que nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!